Y ahí me inspiro para hacer lo que hago, siempre ahí en esos lugares, entonces por eso mismo es como mi deber también, si hay algún riesgo de que construyan algo ahí que afecte. El reconocido director de cine mexicano, Amat Escalante, se unió a la protesta en contra del ecocidio y urbanización del Cerro de la Bufa. En entrevista con representantes de los medios de comunicación, se dijo preocupado por el riesgo visual y ecológico del que está siendo víctima esta zona ecológica de la capital. El cineasta, que es uno de los más influyentes y reconocidos de su generación, señaló que como habitante de Guanajuato, gusta mucho de disfrutar la zona, por lo que consideró que es importante protegerla. Aclaró que su presencia no se debió a una cuestión política. Como vivo aquí, disfruto mucho la zona, pues es importante protegerla, tampoco es una cuestión política de mi parte, es más bien nada más, e incluso de informarme y de entender. Por eso salí también, yo creo que es como el deber ciudadano de saber qué estaba pasando y proteger un área que es importante para mí y no solo para mí, para todo el pueblo de Guanajuato. Es riesgo para ahí ecológico y visual también ahí de la Bufa, porque todos disfrutamos de la zona de la Bufa y pues me gusta manifestarme y proteger esa área que disfrutamos mucho. Amat Escalante ha tomado como inspiración para sus películas estos espacios del Cerro de la Bufa, por lo que refrendó su deber de mantenerse informado ante el riesgo de construcciones en la zona que afecten el ecosistema y la parte que tiene que ver con lo visual. Pues informar, que el público se entere, yo porque siempre estoy pendiente de eso, he filmado muchas cosas ahí, ahí me inspiro, ahí para hacer lo que hago, siempre ahí en esos lugares. Entonces, pues por eso mismo es como mi deber también, si hay algún riesgo de que construyan algo ahí que afecte el ecosistema y también visualmente, pues ahí es la tradición de los festejos de la cueva, todo eso. Si eso es afectado, pues sería grave, ¿no? Entonces, nomás tener cuidado con eso, no es una cuestión para mi política, es más bien de calidad de vida que hay que proteger de por sí, eso es importante, ¿no? Y siempre mantener eso. Amat Escalante nació el 28 de febrero en Barcelona, España. Es hijo de padre mexicano y madre estadounidense. Él creció en una familia de artistas y desde joven mostró gran pasión por el cine. Es de mencionar que gran parte de su niñez la vivió en Guanajuato. Este director de Guanajuato se ha posicionado como uno de los cineastas más influyentes y reconocidos gracias a su estilo en sus narrativas cinematográficas. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.